Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los días aquí en Radio Fórmula y Telefórmula. Hoy el presidente López Obrador culpó a los expresidentes de todos los problemas que hay y dijo ¡Ya basta de chivos expiatorios! Criticó particularmente al expresidente Felipe Calderón, la llamó el comandante Borolas. El expresidente Calderón respondió que a él no le queda el saco, pero que a otros, el cargo dijo, les queda grande. Calderón dijo que hoy hay más del doble de homicidios que había cuando él terminó la presidencia. El presidente López Obrador insistió también en que existe lo que llamó un sabotaje militar, ya veremos en un momento en qué se trata, contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Recuerden que estamos al aire aquí en este Valle de México a través del 103.3 FM y 970 AM, que estamos también en otras 92 estaciones de radio más en todo el país, que estamos también en otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos, que además estamos también en televisión, en Telefórmula, a través de Easy Canal, Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish Canal 354. Y en redes también estamos en internet y en redes a través de Radioformula.com y a través de LópezDóriga.com en Radio y Televisión, de México para todo México, de México para todo el mundo. Y ya estamos al aire.